Hoy no puedo entender Tu amor hacia mí No puedo comprender El porqué de tu elección Solo puedo agradecer Solo puedo responder Con mi adoración Y cuando siento que no puedo más Cuando siento que voy a flaquear Tu mano me sostiene y me ayuda a seguir Y cuando siento que la soledad Me quiere derrumbar Tu vez que estar aquí Guardas mis pies de resbalar Mis ojos de llorar Mi alma se descansar Eres tú, eres Señor Que cambió mi corazón Que mi vida transformó Y cuando siento que no puedo más Cuando siento que voy a flaquear Tu mano me sostiene y me ayuda a seguir Y cuando siento que la soledad Me quiere derrumbar Tu diestra está aquí Tu amor llenó el vacío Que había en mi corazón Y me eriza la piel Por solo escuchar Tu amor llenó el vacío Tu amor llenó el vacío Cuando siento que no puedo más Cuando siento que voy a flaquear Tu mano me sostiene y me ayuda a seguir Cuando siento que la soledad Me quiere derrumbar Tu diestra está aquí Tu diestra está aquí